Tengo un corazón Tengo un corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciaré esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible De ilusión Sueña corazón No te nubles De amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre el día de hoy Pobre el día de hoy Pobre el día de hoy